Tu postura es muy importante. Recuerda que siempre has de ir erguido, alineado con esa idea de autocrecimiento, con los hombros hacia detrás, el pecho hacia adelante, porque tu emoción hace tu postura, hace tu estructura. Cuando tú te sientes triste, deprimido, ¿qué es lo que sucede? Te caes hacia adelante, te caes de hombros. Pero recuerda, la emoción hace la estructura, pero la estructura puede hacer la emoción. Es decir, si tú voluntariamente te colocas erguido, alineado con esa idea de autocrecimiento, tu emoción cambia instantáneamente. Recuerda, todo está en tus manos. ¡Disfruta!